¿Quién es esta niñita? ¿Miranda? Estoy filmando Estoy filmando A ver, dile Oye Miranda, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres que venga un bebito? ¿Uno más? Sí Un calajito Un bebito Sí ¿Tú quieres Mariana? Sí ¿Sí? ¡Uno! Un hermanito, Miranda ¿Por qué no? 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 Porque no quiero Ah, dile a tu mamá Mami, no quiero que el bebé le haga un poco Quiero uno chiquitito No, no quiero Un mojercito No, mojercito Mojercito Ya, ya, ya Ah, ya, está bien, está bien ¿Otro perrito? ¿Otro perrito? No ¿Perrito no? No Sí ¿Un perrito bebé? Sí ¿Sí? Sí ¿O quieren un hermanito? Sí ¿Quieren un hermanito? ¿Bebito? ¿Un bebito chiquito? ¿Sí quieren? Ah, ya ¿Y tú? ¿Tú quieres un bebé? No No